La decisión personal, el hijo de puta, violó, le asesinó a más de 200 niños y hoy estaba en una cárcel de Colombia, Carabito, pero hijo de puta porque las injusticias del mundo, de corazón no se pagan con la justicia de una cárcel de un Estado sino que le pagan con el alma, nuestra canción va para ese perro con la justicia de una cárcel de un alma, nuestra canción va para ese perro con la justicia de una cárcel, 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 la justicia de una cá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Basta! La canción ¡Ai, Pa! A Laura A Laura de Chávez Y a todas las personas que un día se despiertan y algo les pasa en la vida, quedan marcados para siempre. Vencer, contrarrestar los propios miedos y las adversidades. Vencer, contrarrestar los propios miedos y las adversidades. Vencer, contrarrestar los propios miedos. Vencer, contrarrestar los propios miedos y las adversidades. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!